... Señores, gracias por permanecer con nosotros a esta hora de la mañana, estamos aquí en La Cosa Como Es. Hoy, les decía, 6 de noviembre, recordamos la primera constitución de la República Dominicana, fue 6 de noviembre de 1844. Desde entonces hasta ahora, las reformas constitucionales que hemos tenido en el país, básicamente ha sido para corresponder a los deseos de los mandatarios de turno. A pocos días de tener esa constitución, la República Dominicana, que estrenaba en el ámbito de una república libre, fue modificada para complacer a Pedro Santana. Entonces, desde el año 1854 hasta el año 1878, los mandatos de Pedro Santana, Buenaventura, Báez, realizaron 12 reformas. 12 reformas a la constitución de la República Dominicana, que básicamente buscaban en ese momento controlar el ejército nacional. Hay que decir que la primera constitución sufre inmediatamente a su primer revés. Y entre el año 1924 y 1999, tenemos a Horacio Vázquez, que reforma la constitución cuatro veces, cuatro veces, básicamente también para su provecho. Horacio Vázquez. Luego viene Rafael Leonidas Trujillo, y en el caso de Trujillo fueron siete veces. Algunas reformas de Trujillo, recordemos que, por ejemplo, en medio de la dictadura de Trujillo, las mujeres dominicanas tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, que era en ese momento una medida reivindicativa en América Latina. Nosotros somos de los países que llegamos, digamos que en término medio, no llegamos tan último como Paraguay a tener el derecho al voto para las mujeres. Sin embargo, a pesar de que se consagran ciertos derechos, el dictador se asegura de blindar, digamos, incluso lo que había obtenido de forma irregular del Estado Dominicano, haciendo que sus bienes fueran inemarcables, no se podían embargar, según la constitución de la República Dominicana. Incluso, también en la dictadura de Trujillo, habilita por constitución que un ciudadano dominicano pudiese llegar a una edad más joven a la presidencia de la República. Los límites de edad lo haría. Esto porque él pensaba, estaba casi seguro de que Ramfis Trujillo iba a ser el que le sucediera en el cargo. Otra de las cosas, 1960, por ejemplo, impedir que una persona, hijo de extranjeros, pudiera ser presidente de la República Dominicana. Esto era un trabajo a la medida del profesor Juan Bosch, que entonces ya estaba en el exilio y se perfilaba con la posibilidad de ser presidente de la República. Recordemos que el expresidente Juan Bosch era hijo de español y de puertorriqueña, y esa era la idea de constitucionalmente impedir su acceso. Posteriormente, Juan Bosch realiza la reforma constitucional de 1963. Dicen que de haberse mantenido aquella constitución, nuestro país hubiese sido, en términos democráticos, otro país. Ahí se consagran derechos ciudadanos, se consagran los derechos, por ejemplo, de los obreros, todo lo que tuvo que ver con la reforma agraria, y fue una constitución que asustó a la élite que gobernaba. En realidad, que finalmente conspira y dan el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Viene el doctor Joaquín Balaguer y en el año 1966, inmediatamente, se lleva adecuado la constitución del profesor Juan Bosch, con una nueva modificación, y posteriormente tuvimos otras modificaciones. Recordemos una, que los que tienen mi edad todavía, un poquito más joven incluso, podemos recordarla perfectamente, que es la reforma constitucional del año 1994, con la crisis que surge entonces cuando se dice, le quitaron el poder a José Francisco Peña Gómez, y entonces hacen una modificación constitucional que reduce el mandato del doctor Joaquín Balaguer a dos años, y él lo admite, dos años fue parte de la negociación. Además de eso, estableció la figura de los colegios electorales cerrados. Ustedes recordarán que había que ir y trancarse, ahí desde la mañana usted iba y ya no podía volver a salir. Eso era para evitar las trampas y las negociaciones, que todavía hoy por hoy se hacen a la puerta de los colegios electorales en República Dominicana. Pero bueno, llega después de esa reforma, llega Hipólito Mejía al poder, y en el año 2002 Hipólito Mejía hace una nueva reforma, esta vez todo lo contrario de lo que había sido la anterior, en ese caso recordemos que en el 94 se había prohibido la reelección, Hipólito Mejía reestablece la reelección, una decisión que él posteriormente diría públicamente que cometió un error, eliminó los colegios electorales cerrados, y bueno, ahí pasó sin pena ni gloria una reforma constitucional en un momento en que el PRD tuvo todo el control del Congreso Nacional. El PRD pudo haber sido el partido y corresponder a lo que ellos habían prometido, y hacer una reforma que fuera significativa y que estuviese a los sujetos de los intereses de la mayoría. No lo hizo. Vino Leónel Fernández y hace una amplia reforma en el año 2010, recordemos, pero aún así, dentro de esa reforma dicen que es una buena constitución, y la mayor parte de los constitucionalistas reconocen que es una reforma que básicamente establece un Estado democrático y de derecho, y cambia algunas normas, por ejemplo, la del acceso a la nacionalidad y este tipo de puntos, ya no era por Jus Solis, sino por Jus Angris en República Dominicana. Sin embargo, hay un punto que establece en esa constitución, y que el mismo Leónel Fernández esta mañana lo veía cuando dio su último discurso respecto a la reforma constitucional, dice, algunos de la opinión pública creen que esa reforma trató de introducir, habilitar para que de nuevo pudiese volver. Bueno, quizás no era que lo intentó, pero en la práctica fue así. Se quitó él nunca jamás, y se dio paso a la posibilidad de que el doctor Leónel Fernández, que para entonces tenía prohibida la reelección presidencial, pudiera habilitarlo. Digo, que no fuera por ese el objetivo, pero se llevó ese beneficio. Él dice que no, que nunca ha trabajado para eso. Y tenemos la más reciente reforma, la del año 2015 entonces, que es la constitución de Danilo Medina, que básicamente vuelve otra vez para establecer la posibilidad de que él se le habilitara el camino para venir. Y había incluso un artículo transitorio, que ahora algunos dicen que no, que ese artículo transitorio, que no quiere decir eso, y quiere decir que sí, que puede volver. Una cosa increíble. Pero así han sido las reformas constitucionales. Yo he querido en este día recuperar parte de lo que fue ese momento, que yo creo que es el que más llenó de incertidumbre, y en vista de que todavía estamos hablando de la posibilidad quizás de una nueva reforma, o de que lo intentarían en el entorno de ahora, no es el del 2015. Vamos a recordar cómo el Presidente de la República, Danilo Medina, se refería a esa reforma constitucional. Lo hacía después, y ahorita lo recuperamos también, de que el doctor Donner Fernández, en un discurso a la Nación, cuestionara todo el proceso. Veamos lo que dijo Danilo Medina. Me refiero a la decisión libre y soberana del Congreso Nacional de reformar nuestra Constitución para que a partir de ahora cualquier Presidente pueda diputar una reelección y si fuera la voluntad del pueblo, dar continuidad a su trabajo de gobierno consolidando las conquistas colectivas. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un Presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Ahí tenemos, entonces dice él, bueno, ya esto quedó resuelto. Esto es un gobierno sucesivo, reelección continuada y nunca jamás. Pero que como le estaban diciendo tantas cosas y lo estaban aclamando, el problema es en qué punto le aclaman. Si vuelven a aclamarle otra vez y hay que reformarle otra vez. Sería ese el problema. Yo creo que es bueno que recuperemos algo que dijo el Presidente de la República y es bueno escucharle porque en cierto modo el criterio que él tenga va a ser decisivo. Fíjense que la Constitución de la República Dominicana le prohíbe presentarse una reelección, sin embargo él dice yo voy a plantear cuál es mi posición en marzo. O sea, tenemos que esperar que pase año nuevo. Pase enero, febrero, a marzo, el carnaval, todo eso a marzo. Después del carnaval. Es que no va a decir si la Constitución, porque la Constitución se lo impide. Pero escuchemos, como decía él, de las razones y los motivos de que a pesar que había dicho que no iba a buscar la reelección presidencial porque consideraba que erosionaba sobre todo al equipo de trabajo, que trabajaban solo por la reelección y no por el país. Pero dice, miren señores, es que a mí me lo han pedido tanto, tanto, tanto. Veamos lo que dijo. Acompañé con cuidado y cautela el debate y el envío de la enmienda constitucional sobre la reelección. Siempre que fui consultado por compañeros del partido o por representantes de la sociedad civil, mantuve una posición equilibrada e imparcial. En ningún momento estimulé o aceleré el proceso. Al contrario, me mantuve siempre con cautela y redoblada tensión. Pero si no estuvo en mí estimular este proceso, tampoco estuvo en mí frenarlo, ya que brotaba de un deseo popular profundo. Era eso lo que veíamos reflejado en las encuestas. Era eso lo que oíamos en las calles. Era eso lo que yo escuchaba de representantes de todos los sectores de la sociedad. De trabajadores, empresarios, académicos, intelectuales, artistas y políticos, mujeres, jóvenes, ancianos y líderes religiosos. Fue en ese momento cuando concordé en que este tema fuera en primer lugar examinado en el ámbito de mi partido. Y si obtenía una buena acogida, se enviara a la institución que tiene el poder de modificar la Constitución. Me refiero al Congreso Nacional. Una Constitución es la carta magna y el estatuto sagrado de un pueblo. Contiene cláusulas rígidas, pero como cualquier obra del hombre, posee partes que pueden ser perfeccionadas con el paso del tiempo. Ese era el caso, sin duda, de la reelección de un presidente. Evidentemente, introducir el tema de la reelección presidencial era un paso para el perfeccionamiento. Entendía el presidente de la República en ese momento. Y bueno, ustedes saben lo que pasó. Pocos días antes de que fuera aprobada, de hecho, una semana antes de que fuera aprobada esa reforma constitucional en el año 2015, el expresidente Leónel Fernández dio un discurso. Probablemente el discurso que más en sacos rotos ha caído de todo lo que ha dado en su vida el doctor Leónel Fernández. De hecho, lo estoy recuperando de su página. Yo pensé que a estas alturas igual ni estaría ahí. Es el discurso donde él habla contra esa reforma constitucional y deja de manifiesto que hay un malestar en su partido. Malestar que, por supuesto, los plebeístas antes, ahora y todo el tiempo han tratado de disimular. De que ese no es un punto que le divide, todo lo contrario. Ellos están bien unidos. Pero veámoslo y recordemos lo que decía el doctor Leónel Fernández. Él comenzó con una historia, es un poco larga. No quiero, tengo otros compromisos acá y no vamos a contar todo lo que él dijo. Pero se refirió básicamente al momento en que el senador por la provincia de la Altagracia, Amable Aristi Castro, va a su despacho cuando él era presidente y era muy popular, muy popular. Y le dice, señor presidente, vamos a modificar la constitución para que usted se pueda repostular. Y él dice, no, por mí, jamás yo hago una cosa así. Vamos a ver al doctor Leónel Fernández. Lo que le manifesté en medio de la gratitud y el respeto fue mi desacuerdo, fundamentado en el hecho de que no me parecía aconsejable modificar la constitución para beneficio propio. Y en razón de que la última vez que en la historia de la República se había intentado hacerlo, en la época de Oriacio Vázquez, le abrimos las puertas a la larga tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Mis argumentos no parecieron convincentes. No estuvo satisfecho con mi decisión, pero finalmente la aceptó. Acordamos mantener la comunicación ante cualquier otra eventualidad. Nos dimos un fuerte abrazo y finalmente nos despedimos. Como siempre, tomé la decisión que entendía correcta, guiado por mis principios. Años más tarde, con el apoyo de más de dos millones de votantes, por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, sin tener que haber modificado la constitución, retornamos al poder en el 2004. Hay dos aspectos que quiero recuperar de este discurso del doctor Leónel Fernández. Vamos a ver dónde él se refiere a un punto que en este momento algunos todavía están debatiendo en la prensa, porque ese es un tema de nunca acabar. Y hay que decir que mientras ese debate se da, probablemente muchos hechos importantes que verdaderamente le importan a este país no se tratan, porque se está todo el tiempo en eso. Yo toda la vida reportera he visto que por una u otra razón estamos hablando de la reforma constitucional y básicamente por ese punto, el de la reelección presidencial. Él se refiere al artículo transitorio, que es el artículo que impediría a Danilo Medina posteriormente venir y alguien dice que eso es injusto. ¿Cómo va a ser que le van a hacer un artículo nada más para que el presidente de la República no pueda volver? Pero bueno, esa era parte del acuerdo. Y Leónel Fernández como que advertía que ese artículo de alguna forma iba a ser problemático en el futuro y parece que lo va a hacer más pronto de lo que él esperaba. El artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar nuestra constitución en el futuro como en la actualidad interpretan algunos miembros de nuestra comunidad jurídica que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio. Eso, naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la constitución pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así, tendríamos el trujillo del siglo XXI que vendría a hacer cenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo. Eso, señoras y señores, no lo podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como irresponsable, irreflexiva e insensata pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar en consecuencia. Obviamente, lo hacemos con respeto y lo que afirmo es que el proyecto de ley actualmente en el Senado que procura modificar la constitución de la República es insuficiente y por lo tanto inaceptable por el riesgo y la inseguridad que implica para la supervivencia de nuestras instituciones democráticas. Pero nada, la gente que estaba con él en ese momento yo creo que el doctor Donner Fernández en ese momento era su discurso recordemos que fue en la noche y había muchas expectativas él tenía muchísimos senadores que se habían puesto incluso un logo aquí que decía firme y entonces al rato firmaron todos, de firme a firme no tuvo, se quedó solo en ese proceso y dijo bueno, pues ni modo él casi como que lo sentía yo creo y es probable que esta vez vaya en el mismo sentido recordemos lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana con las primarias abiertas y cerradas y ahí todo el mundo se traga la incomodidad y dice bueno, pero es que tenemos que mantenernos en el poder aunque yo esté incómodo, me lo callo y en el caso del doctor Donner Fernández él dijo que tenía básicamente una cosa, se agarraba de la Biblia yo les dejo con ese corte donde dice el Salmo que reza todos los días no sé si lo seguirá rezando ahora por lo que está pasando en su partido y la posibilidad incluso de otra reforma constitucional que podría decirse que es probable que esté a la vuelta de la esquina algunos están diciendo que es así, uno no sabe es probable que no, pero que en este país estemos hablando de que hay que esperar todavía para ver si el presidente se postula bueno, eso implica obligatoriamente reformar la constitución en qué posición quedaría Fernández él decía entonces en la que él estaba yo les dejo con ese corte de él hoy, día de la constitución de este país tantas veces modificada con esos fines y cuando regrese estoy conversando vamos a conversar de dos puntos hoy hablamos con dos representantes de la ARL mucha gente no sabe que tiene derechos eso es parte de lo que discutimos cosas que no implican derechos pero bueno, hablamos de la ARL riesgos laborales ellos están promoviendo sobre todo que la gente conozca sus esfuerzos y tenemos a alguien que es sumamente oportuna en este momento, doña Rosa NG Rosa NG fue la representante comercial de República Dominicana en China si estas relaciones entre China y República Dominicana se han dado ha sido por el esfuerzo mancomunado de muchísima gente y la de Rosa fue vital así que con ella hablaremos un poquitito al retorno de esta pausa les dejo con el doctor Donner Fernández ¿lo recuerdan? cuando dijo que se agarraba de un salvo pues ahí tienen el salvo en cuanto a mi respecta sé que desde que culminó mi última gestión de gobierno en el 2012 he estado en el ojo del huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder que han procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional de manera sistemática como tal vez nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país se ha intentado degradarme deshonrarme y hacerme añicos sin embargo no se ha logrado ni se logrará pues como dice la palabra nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado por eso cada día salgo protegido al hacer mío el salmo 23 diciéndome Jehová es mi pastor y nada me faltará me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valles de sombras de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!